Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a donarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Aquí Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Ahora levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Oh, gracias Dios Oh, tu gracia Miren si le va a aplaudir Dígalo con todo su corazón Con toda su fuerza Hombre 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 ¡Suscríbete!